Les agradezco a cada uno de ustedes haber aceptado esta invitación. Para mí es un honor poderlos recibir aquí en la Casa del Pueblo. A nombre de nuestro presidente Rafael Tatito Hernández y esta, su representante Andrea Martínez Soto, es verdaderamente un honor. Esta actividad le hago con mucho cariño, sentimiento. Este fin de semana, que muchas, tenemos que regar ese honor y esa bendición de poder ser mamá o que alguien te llame mamá. Porque hay muchas que también, aunque no tuvieron la oportunidad, pero sí, Dios les dio la oportunidad de poder criar, de poder cuidar, de poder proteger. Que es un, ¿verdad?, de las características más increíbles que pueda tener una mujer, una madre, ¿verdad?, de proteger. Y yo, tengo el honor de recibir a ustedes. Uno dirá, algunos tienen muchas historias conmigo y las elegí por eso. Porque en el camino y en la trayectoria de mi vida, no tan solo de representante, sino como de mujer, líder, estar en las comunidades, en la iglesia, en los parques, en mi encontrado y ustedes han tocado mi vida. Otras, alguien habló bien de cada uno de ustedes y son merecedoras de este reconocimiento. Soy natividad soto, madre de Estrella Martínez, representante y muy orgullosa de ella. Si volviera a nacer, me gustaría tenerla otra vez como Estrella. Porque ella es tan especial, especial en su forma de ser, en su sentimiento, en el compromiso. Le gusta servir. Ella nació para servir. Yo la admiro mucho. Y estoy tan orgullosa de ella. Todo el tiempo, muy agradecida Estrella, te quiero un montón. Te pido a Dios que te bendiga. Te iluminan. Y te doy con esto también. Muchas gracias. 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 Gracias.